Bueno, desde Yarumal, en Antioquia, con un clima maravilloso, además, puedo reportar que se mantiene la tranquilidad en todo el país. Me han reportado que solamente Pizarro, en el Pacífico Nariñense, tiene problemas para iniciar algunos de sus puestos rurales, pero de resto tenemos en el país absoluta tranquilidad, se han incautado en Tumaco y en la costa Caribe, algunos dineros en efectivo que la Fiscalía investigará si van a tener mal uso, pero de resto en el país está funcionando a plenitud el sistema electoral y a plenitud el sistema de seguridad. Ministro, han empezado a aparecer panfletos, aparentemente, de ELN y Clan del Golfo, estos últimos en Segovia, ¿qué reporte tiene? Que yo sepa, hay un panfleto y se está haciendo la autenticación del mismo, porque podría no ser auténtico, pero es uno solo escrito que pareciera no tener ninguna incidencia. Ministro, para el caso de Pizarro parece ser grave, porque se habla de ya afectación a las instalaciones de la alcaldía, que le prendieron fuego y todo eso, ¿qué reporte tiene? No, pero allá tenemos fuerza pública suficiente y yo espero que se pueda instalar antes del final de la votación todo el puesto de mando en este municipio. Son cerca de nueve mesas con algo más de 200 votantes potenciales. Lo de San Juan de Apure dice que asesinaron a personas que llevaban batería electoral. También está la fuerza pública acudiendo a ese llamado con el CETEI. ¿Pero sí ocurrió el hecho? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que sucedió? No, en este momento salió la fuerza pública para allá, apenas tengamos información se las dan. Ministro, el reporte general de esos 39 municipios en los cuales usted dijo que puede ser una observación especial, pues si bien se han presentado estos casos, ¿ustedes tenían ya priorizado ciertas zonas del país? Sí, este es uno de ellos, Yarumal. En Antioquia, donde tuvimos todo el cuidado de tener información suficiente, fuerza pública suficiente, y hasta el momento en todos esos municipios, los 54 que tienen riesgo alto de cuidado, de atención, han transcurrido las elecciones normalmente. Ministro, ¿qué reporte tiene de la frontera con Venezuela, norte de Santander, donde hay más municipios en riesgo? Sin circulación internacional, o sea, no está abierta la frontera, está restringida toda la frontera con Venezuela, y hay tranquilidad también, inclusive en los municipios de altísimo riesgo, me han reportado hasta el momento tranquilidad. Uno de los temas del ministro era Yarumal, Yarumal era un municipio que unos años pasados preocupaba mucho, porque de pronto había presencia de la Unión Farc en esta zona y ya se nota la tranquilidad de la gente para votar. Sí, es que el país tiene que mantener la memoria. Estas son las primeras elecciones en dos generaciones de colombianos, donde las Farc ya no participan del hostigamiento a las elecciones, sino participan como actores políticos. Eso significa un descenso en los eventos violentos electorales muy grande, que hace que municipios como este tengan hoy plena tranquilidad en el propio día electoral. Gracias por ver el video.